Bienvenidos niños a una nueva semana más de las actividades de Aprendo en Casa. La semana anterior, niños, hemos conocido por qué celebramos el aniversario patrio. También vivimos los aportes de algunos peruanos y algunas peruanas que contribuyen en el crecimiento de nuestro país. Acompáñenme niños a leer las siguientes preguntas y a responderlas en familia. ¿Qué conoces sobre la historia del aniversario patrio? ¿Quién de las peruanas o los peruanos te llamó más la atención? ¿Por qué? Ya respondieron, lo hicieron muy bien. Ahora en familia vas a observar los siguientes objetos elaborados por artesanas y artesanos peruanos. Entre ellos tenemos al mate burilado, chaleco bordado, canasta, doritos de pucará, pintura sobre tabla, prendedor con forma de escudo. Respondamos algunas preguntas a partir de lo observado. ¿Alguna vez viste estos objetos? ¿Dónde? ¿De qué crees que están hechos? ¿Cómo los hicieron? ¿Por qué los hicieron? Lo están haciendo muy bien. ¿Sabías que los artesanos y artesanas utilizan materias primas como la arcilla, la madera, entre otros, para dar forma a sus creaciones y mostrar las expresiones culturales de sus pueblos y exponerlas? Uno de los artesanos que ganó el premio nacional a Mautas de las Artesanías Peruanas 2017 es Pedro Belli Alfaro, que aprendió el arte del mate burilado de sus padres. Para ello utiliza el fruto del mate o calabaza y un instrumento llamado buril. Hoy niños, vamos a representar las diversas cantidades usando materiales concretos, números y símbolos. La actividad de hoy día es, las artesanas y los artesanos hacen un Perú mejor. Los materiales para esta actividad son, cuaderno u hoja de reuso, colores, chapas, palitos, lápiz y borrador. Como en todas las actividades, nuestras metas de hoy día son, 1. Expresar la decena con materiales concretos, números y símbolos. 2. Realizar afirmaciones sobre la decena y explicar con material concreto. Y 3. Explicar la manera de resolver un problema y los resultados obtenidos. Leamos el siguiente problema. Si necesitas apoyo, puedes pedir ayuda a un familiar. Estos son los mates burilados que Manuela elaboró para la Feria de Artesanía del Perú, denominada De Nuestras Manos. Observa. Sofía y Leao han contado los mates burilados de Manuela y afirman lo siguiente. Sofía. Manuela ha elaborado dos decenas y dos unidades. Leao. No es cierto, elaboró tres decenas y dos unidades. ¿Quién tiene la razón? A partir de lo escuchado, respondamos las preguntas. ¿De qué trata el problema? Muy bien, niños. Trata de los mates burilados que Manuela elaboró para la Feria de Artesanía del Perú. Siguiente pregunta. ¿Qué dicen Sofía y Leao? Sofía. Manuela ha elaborado dos decenas y dos unidades. Leao. No es cierto, elaboró tres decenas y dos unidades. Siguiente pregunta. ¿Con quién estás de acuerdo? A ver, niños, pensemos un poquito. Están respondiendo muy bien. Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Qué se tiene que hallar en el problema? Muy bien. ¿Quién tiene la razón? Lo hicieron muy bien. Ahora vamos a buscar una estrategia para poder resolver este problema. Busquemos los materiales que se mencionaron en un inicio. Pueden ser semillas, chapitas, palitos, etc. Miren, niños. Él es Juan, un niño de segundo grado como tú, y ya encontró la solución al problema. Miremos cómo lo resolvió. En esta oportunidad, él utilizó las chapitas para poder representar a cada uno de los mates curilados que Manuela elaboró para la feria. Si observamos bien en la imagen, él las ha agrupado. ¿De cuánto en cuánto las habrá agrupado? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, las agrupó de diez en diez. Como podemos ver, él formó dos grupos de diez y le quedaron doce unidades sueltas. Luego, las reemplazó por cada diez tapitas por un palito de chupete que va a representar a una decena. Por lo tanto, tenemos ahora dos decenas y doce unidades. Entonces, en treinta y dos hay dos decenas y doce unidades. Luego, siguió canjeando las doce unidades por una decena. Ahora, tiene tres decenas y dos unidades. Y lo va a representar en el tablero de valor posicional. Entonces, en treinta y dos hay tres decenas y dos unidades. Ahora sí ya podemos responder a la pregunta del problema. ¿Quién tiene la razón? Muy bien, niños. Sofía y Leao porque ambas representaciones dan la misma cantidad. Recordemos, niños, como Sofía y Leao representaron las cantidades usando sus materiales y luego lo representaron con las unidades y decenas. Entonces, niños, podemos decir que treinta y dos unidades es igual a una decena y veintidós unidades. O también podemos decir que es dos decenas y doce unidades. O por último, tres decenas y dos unidades. Tenemos diversas formas de representar el número treinta y dos. Felicitaciones, niños. Hemos terminado. Al culminar tus actividades, no te olvides de completar el cuadro de las metas propuestas para hoy día. Nos vemos hasta la próxima actividad. ¡Gracias!